Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Autor José Luis Borges Bienvenidos sean a nuestro café literario multitudinal, el cual forma parte de las estrategias globales de mejora que diseñamos los docentes en la segunda reunión de Consejo Técnico Escolar, con la finalidad de poner en contacto a los alumnos y padres de familia de la escuela con diversos textos literarios. Una de las funciones de la escuela es formar lectores y escritores capaces de utilizar la lengua escrita para participar en eventos socialmente valorados que les permitan comunicarse adecuadamente. Es por eso que esta mañana llevaremos a cabo algunas actividades que permitan desarrollar en los alumnos habilidades para hablar, escuchar, propiciar la comprensión lectora, favorecer el gusto por la lectura y producir textos en diferentes situaciones comunicativas. Plantearemos desafíos de lectura y conversación, desafíos de lectura y escritura, desafío de lectura en pequeños grupos, donde los alumnos, en colaboración con los padres de familia aquí presentes, ejercitarán la comprensión lectora de textos a partir de conversar y argumentar su contenido. Asimismo, trabajarán en pequeños grupos para fortalecer la convivencia escolar de la escuela. Agradecemos su asistencia y participación y reiteramos el compromiso que el personal de esta telesecundaria tiene con los alumnos que asisten a este centro escolar, constatando que somos una escuela de tiempo completo que cumple cabalmente con los propósitos educativos. Entonces, voy a explicar en qué consiste la actividad de leer y escribir de tiempo completo. Bien, al centro de esta cancha ustedes observan que hay tres montículos, tres mesas o tres módulos en los que se distribuyen diferentes lecturas, diferentes libros de texto. Van a encontrar de poesía, van a encontrar de artes, van a encontrar de escultura, van a encontrar de cuentos, van a encontrar de un sinfín de cosas. También hay lecturas que hablan del adolescente, que hablan acerca de la relación que el papá mantiene con los hijos, que hablan acerca de las necesidades que tenemos como papás con nuestros hijos, pero principalmente la manera de cómo poder atender y satisfacer esas necesidades de afecto que son las principales de nuestros hijos. Por lo que nos vamos a invitar y les vamos a dar cinco minutos para que todos los asistentes, todas las mesas acudan a cada módulo de los 52 libros, los van a ver, los van a explorar, van a pasar de una mesa a otra, van a estar moviéndose en todas las mesas y la única intención es que tomen, exploren y que elijan un libro. Esta actividad, esta parte dura cinco minutos, van a tener tiempo suficiente para que vean, lo abran, vean la parte de atrás, lo ojeen y es la forma de acariciar un libro. Seleccionen el que les llame la atención, a lo mejor por el título. Siguiente actividad es analizar el libro en cada mesa. Hice un experimento en el cual Isaac Newton decía, que las cosas más pesadas caían rápido. Los actores principales fueron el hombre rico, los serpientes, las cosas materiales. Estos se aplican en la vida diaria cuando uno desea una cosa que no necesita. Esta historia se trata de una persona que estuvo presa y posteriormente al salir es rechazada, ya no le dan la oportunidad de protestar. El libro trata sobre 20 elefantes que manda un rey como obsequio para el presidente de la república. ¿Quiénes son los personajes principales? El rey, el capitán y... Yo le recomendaría que lean a nuestros hijos este libro para darles valores hacia todo el mundo, no nada más a uno. No somos pobres, no somos ricos. Todos somos iguales. Unos tienen más, otros tenemos menos. Pero en este libro habla de todo. Me gustaría que todos los niños y nosotros de padres lo leyeramos. Muchas gracias por vernos invitados. A todos los maestros. A todos los invitados que vinieron de la secundaria. Gracias, les voy las gracias muy personal. ¿Saben por qué? Porque nos han invitado a que nosotros como padres de familia guiemos a nuestros hijos a la lectura. Ya que muchos de nosotros no nos tomamos esa atención de sentarnos con nuestros hijos a leer. Pero hoy, hoy espero que todos nosotros hayamos tomado un poquito de nuestra lectura. Gracias, gracias, maestros, por darnos esta satisfacción de estar con ustedes y de aprender más en compañía de ustedes y compañía de nuestros hijos. Papitos, los invito a que todos nosotros nos unamos en nuestras casitas para poder que nuestros hijos lean. Y a través de las escrituras de los libros aprendamos lo que es la vida. No nada más nos da historietas de amor. No nada más nos da historietas de aventuras. Nos da muchas reflexiones para todos nosotros como seres humanos. Gracias, maestro. Gracias, maestra directora. Por habernos hecho esta labor a todos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.